¡Espática la geografía, Juan! ¡Oh! Si fuese bruma sería transparente, como azul. Pero esta fue el café. ¡Harta contaminación, Juan! ¡Qué pena, loco! ¡Lamentable, Juan! ¡Lamentable! ¡Y no las dejan ni llenas, Juan! No las había presentado a Pablo y Carlos, y ahora nos vamos a pegar una bajadita. Estaba buena la conversa, chiquillo, Juan. Amo estos guantes, son como de abuelita. Los que más cómodos me quedan todos. Tejía la verdad. Estos guantes me los hizo mi mamá. Cuando quieran, cabros. ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La, wea, rica, weón! ¡La, wea! ¡La, wea, guó! ¡Y hay buen agarre, weón! ¡Oh, la esquive! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Casi! ¡Casi la vendo! ¡Queda el filo! ¡Oh! ¡Terreno bueno! ¡Se basó! ¡Oh! Le pegue una piedra justo ¡Oh! ¡Se basó! ¡No sumé llantas! ¡Estoy muy feliz! ¡Bien! ¡Estaba de loco! Concentrado para abajo no voy a escuchar mis pensamientos Y acá hay más rayado que la cresta al tiro ¡Al toque! Es lo mismo de cárcel en la barba Yo pasé por una línea con la pata fuera esta pata como por acá tratando de meterla para dentro del sendero y la bici como que el sendero va por aquí y la bici va en el borde a punto de irse para abajo acá Ya ¡Bien! ¡No voy al loco! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡No veo un carajo! ¡Oh! ¡Mis nombre! ¡Ja, ja! ¡Campo traviesa! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es el Cielo! ¡Ni una mala cara con los piedras! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapa! Bueno acá lo único que tenéis que hacer es atropellar, entonces nos esperamos Yo no esperé mal Carlos, yo no lo vamos a tener que tomar con calma Atención, viene andando Esto puede estar muy interesante Carlos Silva bajando con todo Representando Firlyt Directamente desde Urban Motors Pata afuera No Se está acomodando Se está poniendo más protecciones No, no Carlos, que estás haciendo, te estoy grabando Esa gorda baja por ahí Eso no es lo que faltaba Eso Atención, estamos de vuelta a las pistas, el corredor sigue en su línea Bajando a la velocidad de la luz Rebotando en la gorda eléctrica Con su horquilla DNM que no sabemos cómo se comporta tan bien Bien, caldito güey Cáchate Mira cómo viene Uh, a piso Grabado Arriba, arriba A Carlos lo vamos a tener que meter en unas clases prácticas intensivas Es muy bueno andando este hueón Bien Mira cómo suenan esos neumáticos Es gorda Cómo se maneja la gorda Oh, bien a fondo Güey, como suena esa hueá viene como bajando un camión Es como un camión, sí Camión de estación El sonido de esos neumáticos es brutal Wow, una roca mea Atención, cómo estuvo Buena sacadita de chicha No sé doblar, güey Si me llaman no saber doblar Esa hueá es de los pies Es que estas curvas no son fáciles igual Pero igual se me fue la rueda delantera y ahí... Te vimos Buena safada te pusiste Me saque el polerón así que espero no caerme Carlos, ¿Vál bien? Si Si Excelente ¡Uy! ¡Qué buena! ¡El terreno hostil! ¡Mega switchback! ¡Mega switchback! ¡De hecho era por eso! ¡Aca me perdí! ¡Me mataste en base de mi pueblo! ¡Me mataste en base de mi pueblo! ¡No! La hice pésimo, pero pésimo pésimo Accentado Quedaba quédate Un principio Un Aprender a hablar Juh viu ¡Repherda! ¡Woo! ¡Oh, la hueá bacana! ¡Cata! ¡No! ¡En cero! Acá ya se nos ordenó toda la hueá. Hoy íbamos zafando para todos lados y esquivando piedras. ¿Ahí estará? ¿Aquí está ya? Ya. No iba a ir a alcanzar. ¡Qué guática esta hueá! ¡Woo! ¡Oh, qué lindo! Dije, ¿dónde voy a salir? Y de repente empecé a derrocar y dije, ¡No! ¿Cómo se portó la gorda? Cambia con horquilla. La horquilla y los neumáticos son brutales. De a poco, lento por las piedras. ¡Ahí vais bien! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Qué guaya! ¡Qué guaya! ¡Oy subimos! ¡Caleta, güey! ¿A dónde estamos, güey? ¡Tapete, güey! ¡No hay movimiento, güey! ¡Tiene sabor camión entre el puerto, güey! ¡Esta hueá blanca! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Oh, esta hueá es la bola! En una parte de este circuito tiene una pequeña tarima. ¿Cortadito o gap? ¡Cortadito! ¡Cortadito ya! Lo tomamos con calma. ¡Nos vemos, Jovo Carlos! ¡Suscríbete, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Cuidado! El troco de la roca. Esta bahía está muy divertida. Mucha piedra, muy filuado, güey. Tiene los medios filos, güey. ¿Dónde estamos metidos, güey? Se calentó la bola. ¿A los guide les pasaba eso alguno? Sí. Lo está soltando, sí, güey. Arriba estaba pegado, por eso me salió. ¡Oh! ¡Oh! ¿Este es como el comienzo? Sí. ¡Oh, que se ve bueno, güey! ¡Puedeo! Vたaguía,adubre! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, que reclassa! Estoy muy encima del polvo, si le doy un poquito más despacio, se va al toque. ¡Hola guabruta! Vamos a comandar en la luna esta guía. ¿Qué tal? Está maravillosa esta guía. ¿Es un ciclo parecido o algo? No, esta guía es la raja. Está bien el corte. No es muy bueno el terreno, se va a parar tras la bicicleta. Ojo después de... sin enloquecer. Con respeto. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Las rocas mueves esas. Se pasó. Más despacio. Me está crujiendo el motor cuando pedaleo parece. Esta tonta no tiene mantención hace rato así que... ¡Oh! 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 ¡Qué ecuático acá! ¡Oh no! La sonrisa no me la puedo sacar de la cara. ¿Logar de la muerte? ¡De la muerte! ¡Oh! ¡Cómo le pegó! ¡Oh! ¡Cómo le pegó! Estadodooma. ¡Oh! 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 ¿Cómo debe comer esa chancha? Me equivoqué de línea, claramente. La raja, se pasó. Pantra, carrera de rocas, filúas, no puede ser. Qué más bueno este viaje, güey. Se está haciendo el esquadro. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Gachate, güey! ¡Woo! ¡Wow! ¡Woo! Me decía voy pedalear, yo trataba de pedalear donde pedaleais tú y se me desarmaba, me iba saltando la cola. O te hace pedalear el lugar donde no debería ahí, entre comillas. Algo me está crujiendo así, no sé si es motor o pivote, pero no le he hecho más atención hace seis meses. Y han dado terreno seco todo este tiempo, así que se lo merece. Oye, ¿y abajo qué tiene? Tiene una barra. Esta base se extiende. Esa es como el agua acuática. Y es como un riel nomás, no tiene dumping, no tiene rebote, no tiene nada. Oye, la cago el circuito, güey. Quedé loco. Me encantó. ¿Venimos de allá? ¿De allá arriba? De allá. De la siena. Esa, de allá. Gracias, cabrón, güey. Esa más fue la zona. Yo voy a tener que practicar mi Switch Box 1. Soy una basura haciéndolo. Hoy día me di cuenta. Yo ni siquiera sé hacerlo, güey. La de rociar abajo, güey. Rociando la corta y la bicicleta. Claro. Esa es la mano. Sí, güey. Pero allá traté de hacer uno de nose manual y fue penoso. Como que me fui para abajo, así. Vamos a tratar de no tener calditos. Oscar al curly toes. Oye, Germán, ¿cómo haces la vuelta con la delantera, güey? Siempre hemos estado practicando esa, güey. Hace 180, pero he picoteado con la delantera. Escaleta de hombro y mirada. Yo no pesco mucho la bici. Pero eso está perfecto. De ahí la voy a hacer con más vuelo. Como que ya tus patas agarran vuelo. Cuando te ponía a practicarla al principio, como que todos doblan y quedan ahí. Porque no cruzan los hombros. Mira ahí para el lado, mira ahí para atrás. ¿Echa ahí? Y ahí se va la cola. Y después cuando ya la agarráis la maña a como la bici gira. La podéis tirar con ganas. Eso es. Y de ahí cada vez más fuerte, cada vez más confianza. Pueden apoyarse más en el manubrio. Bien, súper bien. Trata de bloquear el freno. Dejarlo bloqueado. Porque lo estáis saltando cuando lo estáis haciendo. Eso. Perfecto. Innato. Eso. ¿Cachai que te podís salir fácil? El resto es puro practicar. Ahí la hay con vuelo nomás. El mantenerte con vuelo la levanta ahí y se endereza sola. Ya, a mí el fake y me cuesta caleta. Apoyarse en el manubrio con los brazos. Perfecto. Al final es todo tu peso en el manubrio. Y las patas como que tienen el peso justo para mandar la bicicleta. Con el cuerpo fijo. O sea, como que no... Porque a mí se me dan los pies. ¿Estáis? ¿Estáis? A ver. Porque tú lo pivoteas ahí. Equilibra ahí. Así como bien. ¿Estáis? Puede ser. Pero siempre... Tu cuerpo le da la vuelta a la bicicleta. Claro. Claro. Como que yo estoy pasando arriba la rueda de delante. Una hueá así. La cola pasa alto. El tuyo estaba saliendo como... Estaba llegando hasta acá. Pero eso es confianza porque hay equilibrio en la rueda delantera no más. La atrapa ahí ahí. Claro, con la bici me da vuelta la hueá. De repente es practicar alto, ¿no? Sí, hueá así o no. Sí. Como para gastar el peso que tienes que usar adelante, hueá. El peso que le puedes poner, exacto. A mí esto como que me da confianza hacerlo porque siento que si me voy a ir docico, ya estoy pasando para el otro lado. Entonces como un poco... Lo voy a hacer un poco más suicida. Claro, pero el problema es cuando quedáis ahí, y se te pasó el freno y la bici hace... PUM! Desaparece. Para el nubus no soy tan tan bueno, pero he descubierto que cuando levantáis la bici, si apoyáis el asiento contra los muslos, llega a una posición mucho más estable. Trato de apoyarla ahí en el poto. ¡Muy bien! 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 Lo que más te ayuda es coger las patas para meterte la cola en los pies. me estáis bajando el piso... estáis levantando las patas. ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! Oye, 180 con salto. ¿Es plano? ¿Te sale? Me sale... En esta creo que no lo puedo, eh. Veamos. Como tapita. ¡Pleno, claro! Es muy fácil a empurrarse Casi canillazo Casi canillazo Casi canillazo Que chucho esos hueones Y ponerte a mover la bicicleta así En el cerro después te ayuda un montón Caleta Hasta que salga ¿Cómo está el corrito? ¿Y tu perrito? ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo está el compadre? ¿Cómo está el compadre? Buenas Hoy yo les quería preguntar por la bicicleta que pusieron ahí ¿A quién se le ocurrió eso? A mí ¿Cómo estáis? Cacho La bala raja Buenas